Bueno, y para esta primera charla, esta charla inaugural de esta nueva normalidad del nuevo seminario, tenemos a Alex, Alex Neinger, que es estudiante de la maestría de optimización matemática. Actualmente está ya trabajando en su tesis, entiendo que está ya encaminado. De hecho, en estos días ya se le va a aprobar el plan de tesis, así que estamos, está en esa etapa ya. Y hoy nos va a comentar sobre los resultados de la que entiende su tesis. Entonces, Alex, quedas a cargo del seminario. Está silenciado, Alex. Gracias, Sergio, por la bienvenida. Igual es un gusto estar aquí y ser parte de la primera charla en esta modalidad. Bueno, lo que quería comentarles es acerca de los resultados principales que he obtenido acerca de mi trabajo de investigación. Este mismo está supervisado por Pedro. Y este consta de una estimación de error cuando se aproxima por método de elementos finitos una familia de problemas regularizados de control óptimo. Y la particularidad de esta familia de problemas es que está gobernado por ecuaciones diferenciales delícticas y el funcional de costo es no convexo. Entonces, como motivación, aparte de lo interesante de este proyecto, de esta investigación, es que la importancia de nuestra familia de problemas regularizados viene de que se puede obtener de, puede ser de utilidad para varias cuestiones. Cuestiones, una en particular y en la cual estamos trabajando es el paper de que trabajó Pedro, en el cual consiste de un problema de control óptimo, el típico, el cual consiste en minimizar. Por un lado, tenemos los términos que son diferenciables y tenemos un término que no es convexo. Este término está definido de esta manera, que toma como argumentos funciones en L2 y demanda un integral sobre omega al valor absoluto de esa función elevado a la potencia 1 sobre p. Esta potencia es fraccionaria, entonces p es mayor a 1. Además del omega es un conjunto dominio y es liches y tenemos restricciones de caja también. La particularidad de esto es justamente este término que es no convexo. Es conocido también de que este término genera funciones del tipo sparse, entonces asumimos condiciones de este estilo que entre ua y v esté entre cero para obtener ese tipo de condiciones, ¿no? Y el u suba y el u sub v son cotas en el infinito. Entonces, igual este problema está gobernado por una ecuación tipo elíptica con condiciones de Dirlecht homogéneas. Y el operador elíptico es un operador uniformemente elíptico o simétrico de segundo orden, dado de esta manera. Con a y j elementos de las funciones de Dirlecht es continuas y el c cero es del infinito. La importancia de las condiciones de uniformidad dialíptica simétrica es para obtener nuestro problema variacional, el cual está dado por cuatro, el cual consiste en, dado un W en L2, debemos hallar un Y en H01. Tal que me cumpla esta ecuación, la cuatro. El A es un operador bilineal asociado a este operador elíptico. Es conocido igual por teoría estándar que este problema variacional tiene solución única. Esto nos permite obtener el operador de control estado, dado por S, cual toma una función de L2 y manda a H01. Y esto nos permite definir el problema reducido, que depende enteramente de U, y con condiciones, aquí tengo un error, un error de tipeo, con condiciones de caja. El hecho de este análisis de este problema es que primero queremos asegurar una existencia de al menos una solución. No es posible utilizar las teorías conocidas o las herramientas conocidas de análisis convexo justamente por este término que no es convexo. Entonces, pretendemos de alguna manera utilizar una familia regularizada que nos permita deducir una existencia de al menos una solución. Es adicionalmente importante que el control debe estar en H01. Esto lo detallamos a continuación, lo mencionamos en lo posterior. Y en vista de la no convexidad de este término, no se puede asegurar la unicidad de la solución. Entonces, es aquí la importancia de nuestro estudio del problema regularizado. Justamente vamos a ver que si tenemos una solución de nuestros problemas regularizados, y si existe un límite, entonces ese límite va a ser una solución de este problema de acá. Entonces, ¿cómo formulamos nuestros problemas regularizados? Entonces, lo que hacemos es considerar para gamma suficientemente mayor a 1, y la potencia fraccionaria 1 sobre p. Una regularización del tipo Huber definido de esta manera. Para los valores reales que estén en este intervalo, tomamos este valor de aquí. Y en otro caso lo tomamos del valor absoluto perturbado de una manera que depende del gamma. En el gráfico izquierdo nos mostramos para p igual a 2, la regularización de Huber, que es los valores, las funciones que tienen en la gráfica el color rojo. Y esto para gamma igual a 10. Vemos que se aproxima. Y el valor absoluto está en una línea negra aquí, que creo que no lo alcanzamos a notar, pero está ahí. Y el valor azul, el color azul, corresponde a la función regularizada con gamma igual a 100. Entonces vemos que en sí es una regularización que se aproxima cuando el gamma toma valores mayores. Entonces se va atendiendo infinito. Esto para p igual a 2 y en el otro gráfico tenemos para p igual a 4. Definido esta regularización para el valor absoluto, podemos introducir una regularización para nuestro problema, que es el término no convexo. El término no convexo, entonces a este le definimos como simplemente reemplazando el valor absoluto por su regularización, que es esta de aquí. Adicionalmente en los gráficos indicamos el valor absoluto elevado a la 1 sobre p y su regularización que toma la función de la regularización elevado a la 1 sobre p. Vemos que para gamma igual a 10 toma el valor rojo, se indica en la función que toma el color rojo y para gamma igual a 100 la función que toma el valor azul. Igual para el otro gráfico tenemos para p igual a 4. El problema regularizado que nosotros pretendemos estudiar se obtiene simplemente al reemplazar gamma a p por su regularización, gamma a p gamma, que es dado de esta forma. El hecho de aquí es que tenemos las mismas condiciones, las mismas restricciones, que estamos gobernando sobre la misma ecuación elíctrica y tenemos restricciones de caja. Y utilizando el operador de control estado definimos nuestro problema de reducido, que depende enteramente de U. Adicionalmente, queremos ahora demostrar la existencia de una solución en este de aquí o asegurar la existencia de una solución para este problema. Entonces, definimos, mostramos este teorema que es obtenido, que se obtuvo en esta referencia al paper de Pedro, que fue publicado en 2019. Y nos dice que si el conjunto de controles admisibles cumple esta condición de aquí para exilón y R mayor a 0, el problema tiene al menos una solución. Entonces, lo que nosotros hacemos es que bajo esta suposición nosotros aseguramos la existencia de la solución de ese problema. Entonces, tenemos una solución para este problema. Entonces, aquí la importancia donde si es que tenemos una convergencia de una sucesión de estas soluciones de problemas, del problema de control óptimo regularizados, entonces aseguramos de que el límite de ese punto, de esa sucesión, es un ínfimo para nuestro problema P. Aquí la motivación de esto, ¿no? También otra parte fundamental aquí es la obtención del sistema de optimalidad para nuestro problema regularizado. Entonces, dijimos que nuestro problema tiene el término que no es regular, que no es convexo. Entonces, la teoría del análisis convexo nos permite obtener a manera conocida las condiciones de optimalidad. Entonces, buscamos una herramienta para obtener este sistema de optimalidad. Entonces, lo que hacemos es descomponer el funcional de costo como una diferencia de funciones convexas. Estas funciones convexas serían G y H, las cuales están definidas de esta manera. Lo que simplemente se hizo es sumar y restar un término de penalización que es la norma L1. Entonces, cuando ir restando aquí la norma L1 multiplicado por estas dos constantes, podemos definir G y H de esta manera. Entonces, es claro que G es una función convexa y H, si la expresamos en un solo valor de integral, se demuestra que es convexa. Este resultado está probado en igual en la referencia de Pedro, en el cual se demuestra que G y H son convexas. Específicamente H es convexas. Además, se demuestra también que H es una función GATU diferenciable, que está dado por el operador del producto escalar de esta función por el valor que se quiere tomar en la dirección que se quiere tomar, la diferencia de GATU. Y W está definido de esta manera. Hay que notar que el W depende enteramente de U de X, de U. Entonces, en ese caso, tenemos una dependencia del W enteramente de U. Con esta descomposición, lo que usamos es un lema conocido del análisis convexo, en el cual nos dice que si U es un mínimo local, se cumple esta contenencia. Esto es como una equivalencia entre el 0, que pertenece a su diferencial de una función convexa, que sería la condición de optimalidad. Pero al no tener esa convexidad de nuestro funcional de costo, y al descomponerlo, obtenemos esta condición de optimalidad. Entonces, con esta condición de optimalidad se obtuvo este sistema de optimalidad. Es decir, si U es una solución de nuestro problema regularizado, y Y es del estado adjunto, existe además el estado óptimo asociado a U. Existe en un estado adjunto un multiplicador en el infinito que corresponde al subgradiente de la norma L1, y W definido en esta parte. Tal que me cumple este sistema, 9A corresponde a la ecuación de estado, 9B a la ecuación de estado adjunto. Esta desigualdad variacional corresponde a las restricciones de caja, y como dijimos, FI es un subgradiente de la norma en L1, entonces cumple en esta definición, la definición del subgradiente de la norma L1 en el punto Ux. Eso en principio. Y otra cosa que es importante, esto nos ayuda también, no lo menciono aquí, pero también es esta equivalencia que corresponde a 9C, la equivalencia a 9C. Entonces es importante porque en un momento, o en un futuro pretendemos construir una solución exacta, un problema con solución conocida, pero bueno, ya le menciono eso después. Y adicionalmente, el 9C puede ser escrito de esta manera, también como 11C y como D, en el cual deben existir dos multiplicadores en L2, tal que me cumple en esta igualdad, y esta condición de efectividad, que corresponde a las restricciones de caja. Una vez hecho esto, vamos a recalcar ahora sí el planteamiento de nuestro problema. ¿Cuál es el problema regularizado con restricciones de caja? Y adicionalmente, puesto que el omega, puesto que pretendemos discretizar este problema, consideramos un dominio poligonal, para evitarnos lados curvos en el dominio, y que nuestra aproximación o nuestra triangulación sea exacta. Adicionalmente, por facilidad, vamos a considerar las cotas de nuestro conjunto Usuga como funciones constantes. Bajo esta condición, bajo este nuevo problema, nosotros pretendemos también asegurar existencia de las soluciones. Entonces, suponemos las mismas, la misma condición sobre el teorema 1, es decir, que Usuga cumple esa condición de contenencia, esa contenencia sobre ese conjunto, para asegurar la existencia de una solución de este problema, de al menos una solución para este problema. Eso. Entonces, igual hay que tener en mente las condiciones de optimalidad, nuestro sistema de optimalidad para este problema, que es exactamente el mismo de acá. Con esto, nos vamos a nuestro método, que consiste en considerar una familia de triangulaciones, o de mallas triangulares, en el cual la unión sea igual a, en cada malla, la unión de todos sus triángulos sea el Omega, y que si intersecamos dos triángulos distintos, dos triángulos diferentes, sea un vértice, sea vacío, sea un lado. Denotamos el Rho de T como el diámetro, y Sigma de T como el diámetro de la bola más grande contenida en el triángulo. Y definimos al tamaño de la malla como el máximo del diámetro de cada triángulo. Suponemos también esta condición de regularidad, que exista un Rho y dos constantes positivas, Rho y Sigma, tal que me cumplan estas condiciones de Kine, para todo T y todo H mayor a 0. Una vez definida nuestra familia de mallas, asociamos a cada triangulación, a cada malla, los siguientes espacios. El Y sub H, que correspondería a la discretización de nuestro espacio de estados, que es el conjunto de todas las funciones continuas, tales que restringidas a cada T, esta es una función afín vineal. Y además que YH se desvanezca o se haga 0 en la frontera de Omega. También asociamos al TH el espacio de controles discretos, del cual es los elementos de L2, tales que restringido a cada T, sean funciones constantes. Esto para la discretización del control. Con eso vamos a aproximar el estado, la ecuación de estado, específicamente la formulación variacional, el cual consiste en, dado un W, buscamos un YH, ya no sobre H01, sino sobre el espacio discreto, y que me cumpla esta igualdad, para todo BH en el espacio discreto. Y tenemos que este problema también tiene solución única, con lo cual nos permite formular o definir el espacio, el operador de control estado. Este operador nos permite formular el problema reducido, que depende enteramente de L2. Pero eso lo hacemos en el siguiente lado, por el momento enuncio esta proposición, que es encontrada en el paper de Casas, ya le muestro la referencia, y que nos dice que la estimación para un dado aquí, considerando U aquí en lugar de W, tanto para el 12 y como para 4, que es el problema variacional, pero con H01, tenemos esta estimación en L2 y en H1. Esto nos permite igual obtener estas estimaciones, para el operador de control estado discreto, y el no discreto. Tanto en norma H1, que va H1, y para L2, por esto de aquí. Tenemos aquí el H, que tenemos aquí el H cuadrado, entonces nos permite definir solo CH, en orden lineal. Una vez hecho eso, definimos el problema numérico discretizado, para lo cual recalcamos que el UH es del espacio donde, de los controles en el cual se restringe a cada T, obtenemos una constante, entonces este puede ser escrito de esta manera, como una combinación de coeficientes reales por las indicatrices de cada triángulo. Entonces, con esto, escrito de esta manera, podemos también notar que nuestro conjunto de controles admisibles discretos van a estar escritos de esta manera, justamente por el, por la descomposición, o por la forma que está escrito el U. O sea, que para cada T, el U de T, esté entre, entre U sub A y U sub B. Y tenemos esta contenencia, que el U sub H está contenido en U sub A. Una vez hecho esto, podemos definir nuestro problema discreto, ya utilizando directamente el operador de control estado discreto, con elementos en U sub H y elementos del conjunto de controles admisibles discretos. Estamos en dimensión finita, entonces, es conocido, o se tiene que este problema tiene una solución, una única, por justamente la no convexidad de este término de acá. Definido esto, y haciendo la misma descomposición del funcional de costo discreto, obtenemos el siguiente sistema de optimilidad. No lo denuncio todo, pero lo importante es esta ecuación de aquí, esta desigualdad, en el cual se cumple para todo U sub H, U sub H. Esta desigualdad viene de las restricciones de caja, justamente. El phi sub H corresponde a un subgradiente de la norma L1 en el punto de las, en la solución de U sub del problema. Y el WH es esta función, esta función L2, que corresponde a la derivada de GATU del funcional H. Aquí sería un H, H. Notamos también que este WH depende únicamente de la solución del problema discreto. Tiene una dependencia únicamente del U sub H. Al igual que el W, aquí en lugar del UH, teníamos el U barra, que era la solución del problema no discreto, del problema regularizado. Con eso en mente, podemos ahora definir, o queremos obtener nuestra estimación de errores, para lo cual definimos el operador de cuasi-interpolación. Esto nos va a ayudar para testear específicamente en nuestras condiciones de optimidad. Ya le demuestro, que ya le enuncio. Definimos este operador de cuasi-interpolación que fue estudiado o enunciado en Carstenzen. Bueno, ya le demuestro, sí, Carstenzen. Y este está definido de esta manera, como la combinación de coeficientes de U de T por las indicatrices o características de cada T. Estos coeficientes están definidos en función de el U. Y está dado como 1 sobre la medida de T por la integral de U. Tenemos esta especie de ortogonalidad en L2, en la cual es útil en las estimaciones de errores justamente para poder acotarlos correctamente, en la cual me enuncia que el U menos el UT por la característica de los triángulos es igual a cero en el integral en omega. Y tenemos también este teorema de estimación de errores que relaciona a U con el operador de cuasi-interpolación evaluado en U. En norma L2 y en norma H-1 en el dual de H01. Obteniendo esta parte de aquí. Aquí utilizamos la derivada de U, entonces es necesario garantizar que el U pertenezca en H1. Con eso, estudiamos nuestra estimación de error, para lo cual consideramos nuestras dos estimaciones, nuestras dos desigualdades en un subá y en un subache que correspondían a las desigualdades, a las restricciones de caja, tanto para U-Suga y U-Suga-H. Entonces, sumamos esas dos y tenemos esta estimación de mayorada para mayor o igual a cero. Por cálculos adicionales y un poco tediosos, obtenemos esta parte de aquí. sumando y restando ciertos términos, se logra obtener esto. Cabe recalcar aquí el uso de estos dos últimos términos, el cual corresponde, el primero, este de aquí, corresponde a la definición de subradiente de la norma en L1 en el punto bar U. Es decir, aquí el phi es el subradiente de la norma en L1 de este punto. Entonces, este de aquí, esta parte de aquí y esta parte de aquí, es menor o igual a esto de acá. Tenemos esa parte. Y aquí el phi subache también es subradiente de la norma L1 en este punto de acá. Entonces, obtenemos también esta desigualdad de aquí. Esta última desigualdad corresponde a la parte de acá. Y es un poco, y no podemos aplicar lo mismo justamente por el término negativo de estas dos. Entonces, sabemos que el H es convexo, pero tendríamos una desigualdad en el otro sentido, en el que no queremos. Entonces, lo dejamos ahí. Y esto se cumple para cualquier usuba y el usubache. Entonces, vamos a evaluar o tomar correspondientes elementos adecuados en usuba y en usubache. Entonces, es aquí la importancia del operador cuasi-interpolación, en el cual tomamos el elemento de usubache como el operador de cuasi-interpolación evaluado en el u barra. Entonces, por definición, esto está en el usubache. Y tomamos al u igual al u barra h. Pues dijimos que el u barra h está contenido en el usubú. tenemos eso. Entonces, tomando eso, aquí se nos va a ir. Y tenemos otra propiedad del operador cuasi-interpolación en el cual nos dice que esta de aquí es menor a cero. Entonces, tenemos que esta parte de aquí se nos va. Y tenemos también esta parte de aquí con los respectivos evaluaciones. una vez descompuesto eso, obtenemos este término de aquí en rojo, el cual corresponde uno en este lado en el cual está el operador de cuasi-interpolación evaluado en u menos el u barra, en el cual sí podemos acotar esto por esta estimación de aquí. Justamente por esto de aquí. Y en un lado tenemos este término que corresponde al W que es el operador asociado a la derivada de Gattu de la función h en el punto u y el W h es la asociado a la derivada de Gattu en el punto u h de la función h. Nuestro problema discreto. Esta constante m es una constante mayor a cero independiente de h igual en detalles específica cuál es esta constante o qué características tiene esta constante. Y tenemos una estimación para esta parte de aquí y también tenemos una especie de estimación para esta parte de acá que es la norma de W menos W h es menor o igual a esta parte de aquí. Esta estimación se obtiene por casos simplemente evaluamos en casos evaluamos conjuntos en el cual W toma el valor de cero el W también toma valor de cero en el que el W toma valor de cero el W toma valor distinto de cero es el que está entre ese intervalo igual en cuatro conjuntos y obtenemos esta cotización que es una especie de Lichis continuidad con constante 2 gamma delta gamma con eso tenemos esta estimación final si notamos el orden de error menores es h al cuadrado que sería un orden lineal porque tenemos h al cuadrado y tenemos este término que queremos justamente pasar o estimar entonces bajo la siguiente condición impuesta que es esta de aquí obtenemos nuestra estimación de error que es en principio la que nos basamos para nuestra estimación de errores entonces tenemos una estimación de error en principio para para la diferencia entre nuestras soluciones que ha estado en un orden lineal y una constante que depende de gamma hay que notar también que bajo esta condición y bajo esta estimación el problema regularizado tiene una solución única pues tomamos una solución cualquiera del problema no regularizado y el UH también una solución cualquiera del problema discreto este hecho nos da que la solución sea única y además que cualquier sucesión de los problemas regularizados converja a esa solución también bajo esta condición se puede demostrar que el UH es lisis continuo y ahí es donde se utiliza esa condición considerando la LU como una proyección sobre el conjunto de su gamma bueno entonces para demostrar esto o ilustrar esto en implementación numérica lo que hacemos es utilizar un método de semi-smooth como en el paper de Standler lo que hace de mencionarle bueno ya le indico la les indico es este paper de aquí Standler problema entonces un método similar o bajo la misma estructura que él utiliza nosotros vamos a utilizar nuestro para nuestro problema nuestro algoritmo en ese en el en el paper de Standler lo que hace es simplemente juntar los tres multiplicadores las tres multiplicadores del subradiente el lambda y el lambda b en uno solo y este va a estar definido de esta manera este nos permite definir la siguiente función c u que depende de u y mu y esta función nos permite escribir el sistema de optimalidad de aquí en el cual tenemos problemas de desigualdades en el 11e entonces este sistema de optimalidad va a estar escrito de la siguiente manera todos en igualdad pero utilizando además este c u en lugar de las restricciones de complementariedad y la definición de gradiente entonces tenemos en todo este sistema de optimalidad igualdades entonces obteniendo eso ya podemos utilizar un método semi-smooth también en el paper en un paper un trabajo realizado recién por Pedro se demuestra que bajo que este operador es tiene derivada generalizada semi-suave es suave método diferenciable creo que es bueno tenemos eso y nuestra estructura de este algoritmo estaría de esta manera damos un punto inicial en z0 que sería nuestro estado sería nuestro control sería el b y sería el mu a ver sería el mu sería el control sería un estado inicial sería un estado adjunto inicial sería el multiplicador juntado y sería el control inicial entonces lo que pretendemos ahora es resolver una formulación matricial de este problema dependiendo el tipo de aproximación que tenemos en el caso de nosotros tenemos una aproximación de tipo fe entonces nuestras dos primeras ecuaciones estarían dadas por una aproximación del tipo de método de elementos finitos del cual está escrito en esta primera ecuación donde es la matriz de rigidez que está dado por el producto escalar de las funciones bases del espacio discreto de estados el m es la función masa correspondiente igual a las mismas funciones bases del estado discreto y aquí tenemos el punto de variación la diferencia entre x y entre z a cero y el z siguiente esto corresponde a nuestra forma de aproximar la primera ecuación que sería esta de aquí la ecuación de estado correspondiente a nuestro método por elementos finitos el segundo corresponde igual para la discretización de la ecuación de estado adjunto el tercero permanece igual que es este de aquí y el último corresponde exactamente a esta función el j' corresponde a la derivada generalizada del w dijimos que el w es una función que depende de u entonces este j' es la derivada de esta función y tendríamos reemplazadamente z por el u de x correspondiente el xa corresponde a la derivada direccional de c del conjunto a que es el conjunto en el cual se unen estos dos conjuntos son los conjuntos de actividad y obtenido eso podemos actualizar el siguiente paso de el siguiente el nuevo zxk hacemos eso hasta cumplir el criterio de parada y obtenemos nuestra estructura de algoritmo finalmente ponemos de ejemplo este conjunto este ejemplo en el cual tomamos un y de esta manera el alfa estado de esta forma y el beta corresponde tomamos de esta manera para que cumpla nuestra condición de existencia para que cumpla esta condición de aquí nuestra condición 18 el p igual a 2 y el usuga una el conjunto dado de esta manera con cotas menos 0.035 y 0.035 este problema tiene solución desconocida pero nosotros consideramos para h igual a esta manera la solución exacta y obtenemos los siguientes resultados para distintos tamaños de Maya obtenemos esto y tenemos el error y tenemos un error experimental de convergencia dado de estos dados en este lado el error está definido de esta manera que simplemente mide la pendiente de los errores en logaritmo y en el eje x lo toma como los logaritmos y obtenemos este gráfico no sé si notamos que en efecto el orden de error de nuestro problema está cortado por un orden lineal que sería la línea roja de aquí y el orden de error es mayor aún en principio durante los últimos valores este valor corresponde a un error natural justamente por lo que el 0.5 me imagino me imagino que no es tan cerca a 0 entonces tenemos ese error pero vemos que el error cumple con nuestra cuotación y además el control óptimo también en teoría en ilustración vemos que es discontinuo y además tiene lugares de actividad del conjunto de controles admisibles tenemos actividad en conclusión quería mencionar la importancia de esto de esta estimación de errores justamente porque se puede aproximar en un conjunto en un problema que no es regularizado que es difícil de tratar y en un futuro se podría lograr una estimación de error para el problema no regularizado es aquí la importancia de nuestro proyecto como referencias tenemos a casas del cual nos ayudó en el estudio nos basamos para estudiar las propiedades del control óptimo tenemos el que nos ayudó con el operador o las propiedades del operador de cuasi interpolación el paper de Merino que es en el cual se basa nuestro problema el paper de Stanley nos ayudó para la para la implementación numérica y nos basamos en el estudio de los hermanos Watchman para nuestras estimaciones de errores eso es todo gracias por la atención y tal vez unas preguntas dudas recomendaciones que es un error no sé muchísimas gracias Alex súper interesante tu charla y es tiempo de las preguntas por favor preguntas si si me permiten dale pedrín Alex no sé si puedes regresar a la condición sobre el 18 me parece que era exacto este esa condición es de alguna manera restrictiva y como mencionaste en este resultado tu control en este caso es Lipschitz y eso digamos de alguna manera evita un cierto comportamiento que en un caso más general se espera de las soluciones que son como las discontinuidades los saltos entonces en ese sentido no sé si si cuál sería la alternativa a esa condición o qué que que podrías mencionar respecto de eso sin esa condición que cómo se podría obtener un error de estimación ok justamente hay una parte en la que como dice que tenemos restricciones es restrictiva en ese sentido lo que pretendemos ahora continuar para una futura publicación es analizar en diferentes partes cómo estimar esta condición tenemos que el W depende enteramente del UDX entonces lo que nosotros pretendemos es asumir condiciones sobre los conjuntos en el cual esta condición me permite obtener una estimación mejor es decir tendríamos por ejemplo que en este conjunto a partir de un valor esta función podría ser podría ser contractiva entonces lo que pretendemos es asumir una cierta hipótesis sobre una cierta clase de sobre distintos tipos de conjuntos ciertas hipótesis en el cual evaluar un mejor comportamiento para esta estimación de aquí también tenemos ciertos problemas con este comportamiento porque cuando nos vamos acercando a cero la cota de este de aquí es casi 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 grande justamente por la pendiente eso en principio otra idea también en la cual estamos trabajando ahora es considerar un problema intermedio justamente entre estos de aquí en el cual nosotros no no consideramos el WH sino considerar al W del operador cuasi interpolación es decir aquí no tomar el UH discreto sino tomar el operador de cuasi interpolación de U barra entonces con esa idea obtendríamos una estimación de este estilo en el cual nos permite obtener una estimación de H al cuadrado o una estimación que depende enteramente de H ya no considerando esta condición eso tenemos tenemos una pregunta de Juan Carlos dice en qué parte interviene la condición U sub A menor que 0 menor que U sub B bueno esto corresponde al trabajo previo pero se demuestra que este gamma gamma P genera soluciones del tipo sparse igual demuestra esa parte de ahí entonces para asegurar la existencia de este tipo de soluciones de sparse es necesario asegura es necesario que cumpla esa condición de que el U sub A y el U B estén entre 0 en nuestro caso es está un poco restrictiva pero lo que pretendemos es que si es que tenemos esparcidad de nuestra regularización por lo menos asegurarle con esa condición Ok ¿Alguna otra pregunta comentario? Pregunta de Cristian Núñez ¿Se puede mejorar la estimación de error del operador de interpolación de elementos finitos mejorando la regularidad del control? Mejorar la estimación del error del operador de interpolación de elementos finitos mejorando la regularidad del control Me imagino que esta condición que este resultado este lema es óptimo no me he puesto a verle lo anuncié no sé si es que se podrá mejorar pero el operador de cuesta interpolación es necesario que tenga la regularidad acá no sé si es que obteniendo más regularidad se podrá obtener una mejor estimación aquí no sé ok más preguntas comentarios no ok entonces si no es el caso Alex agradecerte nuevamente por tu charla de cierto éxito en tu en tu futura defensa ojalá sea pronto y eso agradecerles también a ustedes colegas por su por su presencia recordarles entonces que estén pendientes todos los jueves de aquí en más tendremos charlas tendremos invitados así que esperemos que que el seminario continúe regularmente y con con esta participación con esta buena participación gracias a todos les deseo los mejores deseos para ustedes ojalá no se hayan cruzado todavía con el corona y si se cruzaron ojalá sea asintomáticamente les vaya muy bien suerte y nos vemos el próximo jueves gracias gracias muchachos nos vemos